Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta novena sesión del webinario de incorporación de altos valores de conservación en la forestería comunitaria entre el intercambio entre Chiapas y Guatemala. Queremos hacer un especial agradecimiento al servicio de pesca y vía silvestre de los Estados Unidos, quienes a través de la ley de aves migratorias han apoyado la realización de este evento. Y también queremos darle las gracias a nuestras compañeras y compañeros de Defensores de la Naturaleza y también de MOCAP de Guatemala y de Honduras respectivamente por organizar este evento. Ellas y ellos son los que están encargados de estar coordinando todo este esfuerzo. Y bueno, también agradecerles a los dos expositores que son parte del equipo técnico que acompaña la experiencia de aprovechamiento forestal comunitario en la comunidad de San Juan Evangelista Oaxaca. Ellos dos van a compartir distintos temas y son parte también del equipo que la anterior sesión, la octava sesión, nos compartieron también parte de su experiencia. Y bueno, en este caso vamos a presentar a nuestro compañero Liborio Martínez Cruz, que es maestro en ciencias. Y él es egresado como ingeniero forestal de la Universidad de la Sierra Juárez en 2014 para posteriormente incorporarse a la consultoría de Avis AC como técnico especialista en el monitoreo forestal a largo plazo y biodiversidad. En este lapso de tiempo asesoró a comunidades indígenas forestales, a prestadores de servicios técnicos, a técnicos comunitarios, entre otros. Y dentro de sus principales logros ha contribuido a que la comunidad de San Juan Evangelista Narco fuera acreedor al Premio Nacional Forestal de 2016 en la Categoría de Silvicultura Comunitaria, además de alcanzar la Certificación Forestal Internacional del FCC en 2017. Ya para 2018 fue becario del Programa de Becas de Postgrado para Indígenas del PROVEC y egresado así también de la Maestría Internacional del CATIE, del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica, graduándose con mención honorífica en 2019 y actualmente es facilitador comunitario para el Programa de Servicios Sembrando Vida en Oaxaca. Y bueno, en esta ocasión el Maestro Liborio Martínez nos compartirá en específico el tema relacionado con sitios permanentes de monitoreo y la participación ciudadana. Bueno, entonces Liborio, pues muchísimas gracias por estar aquí y mira, hasta Cuete está anunciándote. Ahora, entonces te damos la bienvenida y adelante, por favor, con todo lo que nos quieras compartir. Ok, pues buenos días a todos, compañeros. Durante la mañana pues voy a estarles compartiendo parte de la experiencia que hemos tenido con la comunidad de San Juan Evangelista Nalco. Entiendo ya los compañeros que han seguido las transmisiones, ya sabemos un poquito de la comunidad, dado que dos compañeros más ya estuvieron con ustedes. Entonces, en mi caso, les voy a compartir un poquito sobre el manejo forestal, sobre el monitoreo forestal comunitario, desde el enfoque de la participación ciudadana. En esta presentación vamos a estar viendo un poquito, muy breve, sobre la introducción al tema, hablar sobre los antecedentes de cómo se inicia con el monitoreo comunitario, los objetivos que busca, un poquito la metodología, los principales resultados, y finalmente terminar con las recomendaciones para aquellos que gusten iniciar o están iniciando con estos procesos en sus diferentes espacios. Bueno, cuando nosotros hacemos manejo forestal, siempre requerimos de información, ¿verdad?, para decidir si hacer algo o no para la toma de decisiones. Entonces, esta información la necesitamos recabar y necesariamente necesitamos hacer monitoreo, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con bosques, nosotros sabemos que esas acciones que nosotros estamos realizando hoy, algunas repercusiones se pueden ver en lo inmediato, pero la gran mayoría, pues, lo vamos a ver a largo plazo. Entonces, hay diferentes maneras de hacer esa información, dado que se necesita mucho tiempo. En algunos casos, pues, de diferentes escenarios, en diferentes edades, de las acciones que hemos emprendido, de ahí hacemos muestreos, y a partir de eso obtenemos información. Aunque lo más recomendable es que en ese mismo espacio nosotros demos el seguimiento a largo plazo. Una de las herramientas que nos permite hacer eso son los sitios permanentes de monitoreo o parcelas permanentes que se instalan y el objetivo es darle seguimiento en diferentes periodos a la misma unidad para saber qué es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, esta actividad no es algo nuevo, es algo que se ha venido haciendo durante muchos años. Lo que pasa en muchas de las actividades que de repente se emprenden es de que se queda abandonado, no se le da seguimiento, o muchas de las veces se tiene esa información, se guarda en un archivero, y solo se presenta cuando alguien nos pregunta, pero no existe una apropiación, o a veces esos datos no se interpretan y no llegan a que sean usados para la toma de decisiones. Entonces, la información en ese sentido se convierte en una casa, porque es de suma importancia, ¿verdad? En ese sentido, en el caso de San Juan Evangelista Analco, pues busca generar esa información. Entonces, empezando un poquito con los antecedentes, comentarles que San Juan Evangelista Analco es una comunidad relativamente nueva en el manejo forestal comunitario. Durante mucho tiempo, San Juan Evangelista era más bien una comunidad tendiente a la conservación pura, en la que yo designo una superficie de mi territorio y no hago ninguna actividad, ¿no? Entonces, a partir de eso, ellos creían que estaban haciendo conservación. Se presentaron varios detalles con esta acción. Una de esas, pues, fue el tema de plagas e enfermedades. Estos bosques que ellos mantenían en conservación presentaron plagas y, pues, necesariamente se tuvieron que ver en actividades que tienen que ver con manejo, con el tema de saneamiento, ¿no? También por ahí la comunidad tenía un tema de conflicto que se termina en el 2010, ¿no? Y también justo en ese año se da por concluido el tema del saneamiento y se genera ya con esa experiencia de que hay necesidad de darle manejo al bosque, que no solamente hay que tenerlo ahí, sino que hay que hacer algunas acciones para garantizar que realmente ese bosque, pues, esté sano y que esté para las generaciones futuras. Fue así que en 2013 la comunidad obtiene la autorización para el aprovechamiento maderable de sus bosques, ¿verdad? Con este aprovechamiento, recordemos que la comunidad era una comunidad que no extraía, que conservaba. Entonces, además, inician con, más adelantito lo vamos a ver con un, con tratamientos un tanto de impacto, ¿verdad? Y entonces, inician los primeros cuestionamientos si realmente el estar aprovechando madera iba a funcionar o no, ¿no? Entonces, por ahí los comisariados decían, tú me dices que en 50 años, que termine el turno, voy a tener un bosque como el que hoy estoy interviniendo, pero ¿quién me asegura de que eso realmente va a ocurrir y no en vez de estar manteniendo un bosque, me lo vaya yo a acabar, ¿no? Entonces, a raíz de estos cuestionamientos, que también me tocó participar en los diferentes tequios, pues, los comuneros manifestaban pues que lo que estaban haciendo estaba mal, ¿no? Y que necesitaban información más allá de solamente decirles es que estamos en el camino correcto, ¿cómo le vamos a hacer, no? A raíz de eso, a la asamblea, a las autoridades se les presenta la propuesta de generar información que a ellos les permita tomar esas decisiones, ¿verdad? Y a partir de eso, la herramienta que podíamos utilizar era generar o establecer parcelas permanentes que fuéramos midiendo a largo plazo para ver qué cambios están ocurriendo y si estamos haciendo las cosas en el camino correcto o no. Y entonces, en 2014, se inicia con el sistema de monitoreo, pero nos enfrentamos a un primer problema que realmente, si nosotros queríamos ver el impacto que estaba ocurriendo en los diferentes tratamientos que se estaban realizando, pues, las áreas intervenidas eran realmente muy pocas. Entonces, en el primer año, no pudimos establecer parcelas permanentes en las áreas de producción, sino que nosotros entonces empezamos con las áreas de conservación para ver qué estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, eso se inicia en 2014 y en 2015, ahora sí se inicia con ahora las parcelas permanentes en las unidades de producción que ahora sí ya eran un tanto representativas de las áreas que se estaban interviniendo, ¿no? En 2017, ya nosotros teníamos la primera medición y con eso, o con gran parte de esta información, se pudo lograr alcanzar la certificación forestal. Y en 2018, nosotros ya en la maestría se dio seguimiento para hacer la segunda medición. Entonces, cuando nosotros hablamos de parcelas permanentes, todavía ahorita estas unidades que se están evaluando en el sentido estricto todavía no son parcelas permanentes. Una parcela permanente necesita tener al menos tres mediciones consecutivas en periodos fijos. Entonces, para las parcelas de analco se están haciendo evaluaciones cada cuatro años, iniciando en 2014. La segunda medición fue en 2018 y esperamos que en 2022 sea la siguiente medición. Y a partir de ahí, realmente ya sea considerada como una, ahora sí, parcelas permanentes. Entonces, es importante conocer un poquito sobre lo que se está evaluando. Decíamos, la comunidad tiene sistemas silvícolas mediante MDS. El MDS tiene tres tratamientos muy claros. El primero son tres aclareos. El primer aclareo, segundo aclareo, tercer aclareo. Por ahí sí, adelantamos las fotos, por favor. Este, aquí vemos una fotografía de la primera fotografía que se presentó. En esta es una área que se intervino en un segundo aclareo. Ahora, la siguiente fotografía. Aquí nosotros vemos una corta regeneración que fue más o menos una hectárea en la primera sitio que nosotros intervenimos. Y aquí nosotros podemos observar que realmente se dejan los árboles padres y lo que está, pues, es la regeneración. Y el siguiente tratamiento es la corta de liberación en la que, pues, ya se eliminan los árboles padres y solamente se queda la regeneración, tanto inducida como la regeneración natural. Bueno, entonces, el objetivo de estas parcelas realmente era o es, sigue siendo, para dar información que permita tomar decisiones si es que se está haciendo la intervención al bosque de manera correcta, ¿no? Adelante. Entonces, el sistema de monitoreo, un tanto ya entrando a la parte de metodología, este, son parcelas de 25 por 25, ¿verdad? Tomados de la guía para, este, recomendadas en bosques templados en México, que se estaban recomendando o se están recomendando a partir de la CONAFOR también, ¿verdad? Entonces, cada parcela de 25 por 25 tiene cuatro subunidades de muestreo, ¿verdad? De 5 por 5 en cada una de las esquinas. Y en estas esquinas, pues, se mide todo lo que tenga que ver con esta regeneración natural y especies, este, arbóreas y entrotas. Este, ¿qué se mide en estas parcelas? Pues, prácticamente todo lo que cae en esta, en estas parcelas, se tiene que estar midiendo, ¿va? Entonces, esta es una representación, de tal manera que nosotros conozcamos de manera espacial y bien identificado qué especie es la que se encuentra en este sitio y dónde está espacialmente ubicada, ¿no? Como en este diagrama. Entonces, este es un mapa, este, de las parcelas permanentes. Entonces, podemos observar la parte alta, este, un poquito en un verde, el limón por ahí. Ahí tenemos el área de conservación y la parte que está como en amarilla, ¿verdad? Ahí tenemos las áreas, las parcelas permanentes, este, en las diferentes áreas intervenidas. Bueno, en cuanto al diseño de muestreo, nosotros tenemos establecido 21 parcelas permanentes, ¿verdad? Que se dividen en dos áreas. Las áreas de conservación, que en las áreas de conservación, realmente el establecer las parcelas se definió a partir de los tipos de hábitats que nosotros encontramos ahí, que son básicamente tres, el bosque de pinos Ayacahuita, Licea Glaucenses, el bosque de pinos Bátula, Quercus Laurina, y el bosque de Licea Glaucenses y Quercus Laurina. Y en las áreas de producción se establecieron cuatro parcelas en los diferentes tratamientos, en las áreas donde se ha, este, ya aplicado la corta regeneración, en áreas donde se ha aplicado, este, los aclareos primero, segundo y tercero, y también como testigo, un tanto las áreas que están sin intervención forestal, pero que están dentro de las áreas de producción. En estas fotografías vamos a ver lo que son las condiciones de los sitios que se tienen para las áreas de producción con regeneración, que básicamente les comentaba yo, que son áreas donde se hizo, pues, la corta total y solo se dejaron, este, los árboles padres. Entonces, es muy común que ya con la corta liberación solo tengamos las, este, la regeneración natural y inducida. El siguiente tratamiento son las áreas, este, de producción con aclareo, que estas son las fotografías que les decía primero, segundo y tercer aclareo. Y las áreas testigo, que son las, los sitios que están dentro de las áreas de producción, este, que también se están evaluando. Estas áreas no van a ser intervenidas porque están dentro de áreas de conectividad, este, franjas ribereñas, áreas de conservación, este, que se encuentran dentro de las áreas de producción. Adelante. Bueno, entonces, en cuanto al área de conservación, les decía, encontramos tres tipos de bosques, si le queríamos llamar así, y, este, se tienen establecidas tres parcelas en cada una de estas, ¿verdad? Entonces, en la primera, la, la especie que domina es, este, son, es el pino sayacovite, en la segunda es el pino espátula, y el tercero, que es un bosque casi puro de laurel, y sea glaucenses, este, sería el, el tercer tipo de bosque que encontramos es en esa área de, este, conservación. Entonces, la medición, ¿quién realiza la medición de estas parcelas? Aquí, este, realmente, cuando inicia esta, este sistema, pues, surge a raíz de la, del interés de las autoridades, entonces, se ha dado ese seguimiento, y que son las mismas, este, autoridades agrarias en turno, quienes le dan seguimiento, ¿verdad? a las parcelas, ¿y quién mide? Pues, es el técnico comunitario, ¿verdad? Apoyados de, de comuneros, principalmente de las mismas autoridades, y desde luego, este, o el, el asesor técnico, ¿verdad? Que es el que analiza la información, y, pues, ya genera los datos. Este, adelante, tío. Entonces, ¿qué medimos, o qué se mide aquí? Pues, es riqueza y diversidad, este, composición, estructura, y, en esta, dado que ya estas parcelas, ya tienen dos, este, evaluaciones consecutivas, pues, ya podemos estar, iniciando con las primeras, este, datos que tienen que ver, con dinámica, y esperamos que, con la tercera medición, que es ya en el futuro, podamos hacer ya proyecciones, ¿no? O proyecciones, o modelos, sobre qué va a estar ocurriendo, a partir de datos levantados, en estas parcelas. Entonces, dentro de los primeros resultados, pues, realmente conocemos la composición de la vegetación, que está dominada por encinos, es un bosque, este, que el 46% de las especies corresponden a encinos, el 12% a pinos, el 6% a lauracias, el 6% a rosacias, y 10 familias, solo representan el 30% de las especies que se encuentran en estos bosques. Una de las primeras que nosotros hicimos a partir de conglomerados es, ¿puedo yo interpretar, o comparar la información que viene de las áreas de conservación, versus las áreas que vienen de producción? Entonces, lo primero que nosotros identificamos es que realmente son dos tipos de bosques diferentes. El área de conservación, este, que tiene el alcro, en primera, fue un área que no, este, por fortuna, no presentó el tema de la, de la plaga, y tampoco ha sido intervenida, no se tiene registro de que en algún momento, este, haya sido intervenida por el hombre. Entonces, podemos decir que es un bosque casi virgen, que se encuentra ahí. Entonces, tiene condiciones de estructura, de composición, completamente diferentes a las áreas de producción, ¿no? Que nosotros vemos lo azulito, son los, los tratamientos en las áreas de conservación, y lo rojo, en áreas, este, de producción. Entonces, lo primero que nosotros obtenemos aquí, es que yo no puedo esperar tener bosques, este, en las áreas de manejo, como las de conservación, porque son diferentes, ¿no? Entonces, lo que sí podemos comparar, es, las áreas que se están interveniendo, por los tres tratamientos, contra los sitios de testigo, que yo les comentaba, que son áreas, que van a estar sin intervención forestal, pero que están contiguas, a las áreas de producción. Entonces, en función de eso, pues, ha sido el análisis. Aquí nosotros vamos a ver, este, en la primera, apartado, en cuanto a la importancia, este, de, de las especies que se tienen, en, estos bosques. Nosotros vemos, primero, que, este, aquí solamente, la gráfica presenta las especies, este, más dominantes, pero nosotros vemos, que, en la mayoría, están, en el rango del 15%, es decir, no existen especies, que tengan, este, una importancia mayor, ¿verdad? A reserva, del laurel, que es Litzia glaucensis, en un bosque, este, que les decía yo, que es casi puro, del laurel, es un bosque, ahí sí, la especie, representa, más, cerca del 45% de importancia, pero en el, en el resto, este, lo común, en un bosque natural, es que las especies, más o menos, tengan el mismo, peso ecológico, ¿va? Adelante. Ahora, si nosotros las comparamos, en el área de producción, nosotros vamos a, a observar, de que hay especies, que se están favoreciendo, y estas especies, que se están favoreciendo, pues son las especies, de interés comercial, básicamente, los pinos, y los encinos, ¿no? Aquí nosotros vemos, que las especies, que no son, de interés comercial, apenas alcanzan, el 5% del peso ecológico, dentro de sus bosques, mientras que los pinos, este, en este caso, la especie, de mayor, este, interés comercial, espino espátula, pues rebasa, el 50%, ¿verdad? De la importancia, que tiene, dentro de estas unidades. Adelante, Diego. Entonces, aquí, algo que se puede ver, a primera vista, es que, las últimas dos barras, que están, son las áreas testigo, nosotros vemos, que son mucho menores, a, a las áreas, que están en las áreas, de producción, básicamente, lo que se está haciendo, aquí, es, favorecer, el establecimiento, de estas especies, es decir, en las unidades, vamos a tener, más especies de pino, más especies de encino, adelante, Mientras que, para las especies, este, que no son, de interés comercial, como algunos encinos, como, Cercus octusata, Cletra, Prunus, u otros, pues lo que se está haciendo, es disminuir, el número de individuos, y el peso ecológico, para favorecer, a los pinos, ¿verdad? Adelante. Entonces, aquí nosotros, en una gráfica, de diversidad de Gil, estamos viendo, el tema de riqueza, ¿verdad? Aquí, nosotros podemos ver, que cuanto más arriba, estén, las barritas, de los diferentes colores, pues, este, mayor diversidad tienen, ¿verdad? En este caso, este, nosotros, identificamos, que las áreas de conservación, en diversidad, presentan mayor, riqueza, que las áreas de producción, ¿verdad? Que son, las que están, en amarillo, en verde, claro, y en rojo, ¿verdad? Adelante. Entonces, una de las cosas, que se ha obtenido, ahora, es que, inicialmente, los bosques, intervenidos, pues, lo primero, que se hace, es, disminuir, la riqueza, de especies, que hay, en esos sitios. Sin embargo, en la primera medición, por ejemplo, lo que estamos viendo, en amarillo, claro, es la medición, que se hizo, en dos mil, este, catorce, y lo que está, en un amarillo, menos fuerte, es, la diversidad, que se tiene, en dos mil, este, en dos mil dieciocho. Entonces, en las primeras gráficas, el H0, hasta el H1, representa, las especies, este, más raras, dentro de los sitios, y ahí, hacia adelante, son las especies, pues, más comunes. Aquí se puede ver, claramente, que ya existe, en estos sitios, existe ya, una, incorporación, de nuevas especies, que están llegando, a los sitios, y que se, inicialmente, este, la riqueza, en los, áreas de intervención, eran de tres, ahora, ya estamos encontrando, que son de seis, especies, cinco especies, y la tendencia, o la, lo que se espera, es que eso aumente, y que llegue, en algún momento, estas barritas, amarillas, hasta el color azul, ¿va? Pero, ya se inicia, a tres años, a cuatro años, de la evolución, ya se inicia, a ver, que ya los bosques, presentan una recuperación, en cuanto a diversidad, de especies. En cuanto a estructura, número de individuos, no se muestran diferencias significativas, entre los diferentes tratamientos, en la única que sí, es en las áreas de producción, con cortas de regeneración, este, que es, en esta parte, y esto, es básicamente, porque, cuando se hace, la corta total, con árboles padres, pues recordemos, que se elimina todo, ¿va? Y, inmediatamente, al siguiente año, pues, el número de individuos, a la regeneración, pues es mucho, este, mayor, que en las áreas, que se están conservando, entonces, ahí sí hay diferencias significativas. Adelante. Bueno, ahora, en cuanto al volumen, nosotros, este, logramos obtener, que entre las áreas, de conservación, y las áreas, sin intervención forestal, pues no hay diferencias significativas, ni entre las áreas, que se está haciendo, los primeros, el primer, segundo, y tercer aclareo, sí existe, una gran, una diferencia significativa, ya, en las, en los espacios, donde está, se están haciendo, la corta regeneración, y esto, pues responde a que, les decía yo, que eliminamos, pues toda la, los individuos que había ahí, para la cosecha final, entonces, ahí esas áreas, pues están, con individuos, de regeneración, de tres, tres años, y, pues el volumen que tenemos ahí, pues es mínimo, ¿no? pero responde a un tratamiento, que fue aplicado, este, hace tres años, adelante. Ahora, en la dinámica de la vegetación, pues se evaluó, este, la tasa de mortalidad, la tasa de reclutamiento, ¿verdad? ¿Cuántas especies están muriendo, y cuántas especies son las que están, llegando a los, a los sitios? Nosotros podemos observar claramente, que en las áreas de, este, conservación, y las áreas, que no están intervenidas, existe una mayor, tasa de mortalidad, sin embargo, sin embargo, no hay reclutamiento, es decir, no están llegando especies nuevas, a estos sitios, sino que más bien, se están, varias, pues se están muriendo. Entonces, en las áreas de regeneración, ahí sí existe, una tasa de, este, reclutamiento, pues, este, mayor, y hay más dinámica, en estos espacios. Ahora, uno de los primeros datos, que ya, nos permitieron, estas dos mediciones, obtener, es el tema, de los incrementos, ¿verdad? De manera general, viendo estos datos, no existen diferencias significativas, entre los tratamientos, de aclareos, y áreas, de, áreas, este, sin intervención forestal, pero sí, en las áreas, de, corta regeneración, ¿verdad? Nosotros, en cuanto a diámetro, las áreas de regeneración, están creciendo, alrededor, 1.85 centímetros, por año, ¿verdad? Mientras que el resto, este, apenas está creciendo, 30 centímetros, o menos, en cuanto a altura, ¿verdad? En las áreas de, este, incluso, ya se empieza a observar, en las áreas de, este, aclareos, que el crecimiento, este, anda en 1.71, en las áreas de aclareo, por año, en altura, ¿verdad? Mientras que en las áreas, sin intervención, pues, apenas crece, 80 centímetros, menos de la mitad. El crecimiento, es más acelerado, en las áreas, de regeneración, ¿verdad? Dado que son, individuos nuevos, ahí está creciendo, alrededor de, 2 metros, de altura, por año. Esto también trae, desde luego, se ve reflejado, en el tema, de, de volumen, ¿verdad? Que, que se está recuperando, en estos bosques, que en la exportación, pues, tenemos, este, ahora, estamos, teniendo mayor volumen, también. Otro tema, que se puede ver, es en el tiempo de paso, ¿verdad? Mientras que en las áreas, este, de aclareo, y sin intervención forestal, para pasar de una categoría, diamétrica, a otra, se lleva alrededor, de cuatro años, en las áreas, de producción, con regeneración, esto se está haciendo, en un año, ¿no? Es decir, en un año, están creciendo, este, para pasar a otra categoría, diamétrica. Adelante. Entonces, cuando nosotros llevamos, ya los datos, a nivel, ya, de toda la superficie, de producción, observamos, que el programa, de manejo forestal, tiene aproximadamente, 2,412 metros cúbicos, de aprovechamiento anual, entre aclareos, corta regeneración, y todo. Mientras que, a 2018, lo que estaba creciendo, ese bosque, solo, el incremento, es de 3,512.76 metros cuadrados. Es decir, ese bosque crece, más, de lo que realmente, están aprovechando, ¿no? Entonces, de entrada, ahí, se está haciendo, un aprovechamiento, adecuado, racional, de los bosques, ¿va? Adelante. Entonces, básicamente, esos son los resultados, que nosotros obtuvimos, todavía son resultados, este, a, cuatro años, que se ha estado midiendo, pero ya nos permiten, tener información, que nos dice, pues, lo estás haciendo bien, este, si, estás aprovechando, pero tu bosque crece, más de lo que, este, tú estás aprovechando, si existe, una disminución de especies, este, en los primeros años, pero ya se empieza, a, este, a existir, una recuperación, o incorporación, de nuevas especies, a estas áreas, y esas informaciones, nos permiten, ahora, tomar decisiones, de qué hacer, ¿no? Entonces, en las recomendaciones, ¿qué tan caro, es hacer monitoreo? Este, realmente, si nosotros, pagamos, a, a una brigada, conformada, por alrededor de cuatro, a cinco personas, ¿verdad? para que hagan las mediciones, y también hagan el análisis, de estas, este, de estas parcelas, realmente, es muy caro, este, haciendo los cálculos, por lo menos, requeríamos entre, para medir las 21 parcelas, en dinero, requeríamos entre 80, 120 mil pesos, para hacer, esa, esas mediciones, ¿verdad? Entonces, sí es caro hacerlo, pero, existen, este, otras alternativas, ¿no? Como es el tema, de la ciencia y ciudadana, les decía, que si nosotros, realmente, capacitamos, a los dueños, de estos bosques, a los técnicos, comunitarios, a las autoridades, o a, incluso ahí, este, de la asamblea, designó a jóvenes, para que se capacitaran, ellos pueden, este, sin problema, aprender, a hacer las mediciones, ¿verdad? Y entonces, cuando existe una apropiación, cuando la comunidad, realmente, ve, que, eso, que se está haciendo, es utilidad, para ellos, este, solitos, van a estar haciendo, la medición, ¿verdad? Y ya se tiene, también ahí, en puerta, que se haga la medición, en 2021, 2022, pero es la, la comunidad, la que realiza, esta medición, y, este, pues sale mucho más barato, ahora, si la, otra de las ventajas, en el caso de, la comunidad de San Juan, en el caso de San Juan, es que ha tenido, mucha, este, colaboración, con las diferentes universidades, ¿verdad? Entonces, si yo me acerco a la comunidad, y le, y, creamos las condiciones, para que los estudiantes, tengan sus prácticas, o puedan llegar, a hacer tesis, o puedan llegar, a hacer, este, diferentes actividades, en la comunidad, lo que aporta, pues prácticamente, este, son facilidades, para poder entrar, ¿verdad? Eso, ahorita, el que, exista, esa colaboración, con las universidades, puede, y, va a ser un éxito, si realmente, la comunidad se apropia, ¿verdad? Si hay gente, que se capacita, entonces, por ahí, uno, pues es el compañero Saúl, que ahorita, lo vamos a escuchar también, es el que puede hacer, sin ningún, este problema, estas mediciones, lo que sí, no vamos a quitar, es el análisis, de los datos, ahí sí, necesariamente, lo vamos a tener que hacer, el asesor, pero la toma de información, en campo, las primeras, este, análisis, lo puede hacer, sin problema, la comunidad, y una vez que la comunidad, se involucra, este, realmente, es algo que no se pierde, en mi caso, no tendría que estar yendo, de manera constante, para ver si esos, esos sitios, se están conservando, si todavía las, este, estacas siguen, si las, etiquetas, de árbol, están, la comunidad, por sí sola, y solamente así, se puede generar un éxito, porque de nada sirve, si yo, este, voy y miro, y la comunidad, pues no se apropia, no se involucra, entonces ahí va a ser muy complicado, pues básicamente, sería mi intervención, este, más bien, si tienen dudas, preguntas, este, estoy a la orden. Muchísimas gracias, Liborio, muy interesante, la, la presentación, hay una pregunta, que es de Alexer Vázquez, el director de, la Reserva de la Biosfera del Triunfo, que creo que, igual y, como lo comentaste tú, puede ser, de la exposición de, Saúl, que, quien es el promotor comunitario, de todas maneras, la, este, la, comento, y ya ves si, si se la cedemos a Saúl, o si, o si igual y puedes aportar algo, Alexer nos pregunta, ¿cómo se involucra la comunidad en el monitoreo, y cómo se le enseña a usar la información? Sí, sin duda, que creo que, este, Saúl lo va a abordar, sin embargo, este, ¿cómo involucramos a la comunidad? Este, en Oaxaca, y creo que en Chiapas también, pues es muy común el tema de, de los tequios, ¿va? Entonces, pero, a veces estamos, eh, acostumbrados a que el tequio, vamos a ir, y vamos a realizar una actividad, eh, por ejemplo, vamos a hacer brechas cortafuego, ¿no? Y llegamos, y abrimos, y ya nos vamos, pero no se le explica a la gente, para qué es la brecha, entonces, nosotros hemos usado mucho estos espacios, de los tequios, en las que se va, y a todos los comuneros, pues se les explica qué se está haciendo, independientemente si es el tema de monitoreo, y ahí se les explica, ¿no? Ya cuando la comunidad se entera, primero tiene que enterarse de qué se está haciendo, ¿va? Ahora, la comunidad por sí sola, al menos en el caso de Analco, delega a varios compañeros que son quienes se capacitan, principalmente las autoridades, los técnicos, o los jóvenes, y ya es a ellos que hay que hacer, este, visitas de campo, ¿va? Que ser las visitas de campo, hay que darle seguimiento de cómo, qué es lo que van a medir, ¿va? qué es lo que implica, si miden bien o miden mal, ¿va? Entonces, eso se tiene que hacer, y se genera como un plan de cuándo vamos a ir, quiénes vamos a ir, y cómo vamos a estar haciendo la medición. Entonces, este, eso se hace en campo, se tiene que ir a campo, y desde luego hay que delegar la función a un técnico comunitario, que en este caso es Saúl, este, nos ha apoyado muchísimo, él es el que está, cuando nosotros no estamos, es el que le explica, es el que contagia, es el que motiva, ¿va? Para que se pueda hacer. En cuanto al uso de la información, eso, este, por ejemplo, cuando yo hice, mis dos, este, texas, pues, se tiene que ir a la asamblea, para decir, ¿sabes qué? Este, voy a hacer esto, y por qué lo voy a hacer, ¿no? Y la asamblea en la Sierra Juárez es muy común, que te dice, ok, haces la investigación, pero vas a venir, y me vas a explicar qué cosa es lo que obtuviste, ¿no? Y también, lo que sí, las comunidades son muy celosas, porque nos ha pasado de que hay gente que va, toma información, lo usa para sí, y la comunidad se queda y no sabe para qué, ¿no? Entonces, en una asamblea, otra vez se socializa, mediante la asamblea, estos, esta información, y a las autoridades, sobre todo a las autoridades, se le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo obtuve, en este caso, por ejemplo, de monitoreo, nosotros le decíamos, obtuvimos que está creciendo el bosque, este, más de lo que tú estás aprovechando, pero todavía esa información no nos... Entonces, necesitamos volver a medir en cuatro años, para que esto que estamos viendo, que decimos, ah, ya están llegando nuevas especies, o no hay especies que no están llegando, pues entonces, en tu vivero comunitario, mete las especies que no están en las áreas de producción, e indúcelas para que estén, ¿verdad? Entonces, este, la comunidad, por sí solo, pues va a ser, pero con acompañamiento, ¿verdad? Que eso es unitario con el asesor. Ya. Yo tengo dos preguntas, o igual y comentarios, Liborio. A ver, lo primero, un momento en el que comentabas, decías, bueno, si es caro el poder, este, realizar actividades de monitoreo, y hablabas de un costo, de unos entre 80 y 120 mil pesos, que para los compañeros y compañeras allá de Guatemala, de Centroamérica, que están más familiarizados con el dólar, serían alrededor de 6 mil dólares. Ese monto del que estás hablando, para, o sea, ¿para qué tiempo es el que, el que cubriría, por decirlo así, esta, esta inversión, o este, o este costo del que hablabas? Sería como una primera pregunta. Por otro lado, hablabas también del tema de ciencia ciudadana, y recuerdo que en alguna visita allá a Nalco, dentro de los ejercicios que nos llevaste a conocer, en los sitios de monitoreo, este, hablabas también del involucramiento de estas universidades, y nos platicaste algo en específico, ¿no? Si también quisieras compartirlo así brevemente. Y lo último es, en esta línea base que, que hablabas, vamos a poner de, y lo que han compartido tus compañeros, desde el inicio del tema de las plagas, y todo esto que llevó a orientar el, este, la reflexión de Nalco hacia el aprovechamiento forestal, la conservación y todo esto. Ahora que ya tienen esta información, hablabas sobre la toma de decisiones, y la apropiación que tanto tuve, este, de las autoridades, este, la reflexión, vamos a poner de todos estos resultados, o sea, ¿cuál ha sido como la impresión que tienen ahora, de tener ya como un conocimiento más detallado, de lo que está pasando en el bosque? Ok. Bueno, en cuanto a lo del, lo que costaría, ¿qué, qué conlleva? Pues conlleva, primero el pago, o sea, si yo le pagaría, si yo subcontrato, pues a un, a un equipo que me haga ese análisis, esa evaluación, pues eso es lo que me va a cobrar, porque le tiene que pagar a esas cinco personas, que van a medir esas parcelas, ¿verdad? Entonces, medir una parcela, cada árbol, nosotros medimos árbol, arbustos, herbáceas que hay, en la, en las sitios, pues te lleva alrededor de un día, va a hacer, este, una medición de cinco personas, entonces nos lleva veintiún días, pagarle, a esa gente, ¿verdad? Hacer la medición, ahora también hay otros materiales que hay que hacer, este, nosotros para ubicar cada árbol, pues se le pone una, una placa, ¿verdad? De aluminio, clavos de acero inoxidable, entonces queramos o no, a veces eso ya se perdió, ya se cayó, hay que volverlo a poner, hay que ponerlo a ubicar, ahora en el caso de las especies, nuevas, que están llegando a reclutamiento, pues hay que comprar ese material, hay que pintar, hay que poner, ¿verdad? Y un día, eso es lo que me estarían cobrando, además de que ella hay información, y hay que sistematizar esa información, y presentar esa información, en un breve resumen, en un informe, eso es lo que te va a costar, ¿no? Entonces, si tú le pagarías a alguien, que te lo haga, ¿no? Entonces, le decíamos, yo barato esos costos demasiado, si yo mismo, como dueño de ese bosque, yo lo hago, ¿no? Yo designo personas que sepan hacerlo, y que ellos me hagan la información, y ahora sí, que ya tengo la información, esa parte sí, todavía no hemos logrado, y creo que va a ser un poco complicado de eliminar, que yo tengo esa información de campo, y yo se la llevo, ¿no? Al técnico, al asesor, y él me hace, netamente el análisis, y me presenta esos datos, ya de una manera más digerible, ¿verdad? Pero ahí, entonces, ahí es donde entra el tema de la ciencia ciudadana, porque realmente las autoridades, los comunidades, pueden estar haciendo, contribuyendo a generar esta información, ¿no? Entonces, ahora en cuanto a las universidades, les decía que uno de los grandes éxitos de Analco es que ha tenido esa apertura, de llegar a las universidades, y no al revés, ¿no? Que las universidades lleguen, y te digan, oye, Analco, fíjate que me, me parece súper interesante, llegamos, pero no ha sido así, ¿no? Analco ha sido de los que llega a la misión, en 2022, ¿no? Tienes un tesista, tienes alguien que te interesa, eso siento que en Fauna nos hemos quedado, yo quiero, tienes a alguien, un especialista, asesor a Mest, entonces, ellos se acercan a las universidades, pero con propuestas de qué quieren, ¿no? Y entonces, no solamente también, en el caso de qué quieren, sino también ellos, ¿qué ofrecen, a ese estudiante, a ese investigador que quiera? De una vez, siempre vamos a ver, este compañero, ¿Hola? Se cortó por ahí, entonces, les decía que si es, la comunidad, la que se acerca, la que busca, va a encontrar personas, personas que estén afines, buscando, van a definir, qué es lo que van a hacer, y cuándo lo van a hacer, ¿no? Entonces, el entablar, esta, esta conexión, este involucramiento con la universidad, permite mucho, y ayuda mucho, por ahí, seguramente, Saúl lo tiene, cuántas tesis, cuántos productos, cuánta información, se ha generado, entre la comunidad, y las universidades, pero esa raíz, te desminuye, y esto, otra vez, en costos, te desminuye, además, las universidades, pues, casi siempre tienen, un objetivo, que tiene que ver, con el apoyo, a las comunidades, entonces, pues, si está, pues, hay que ir por él, ¿no? No al revés, no esperar que vengan. Creo que me faltó, una pregunta que va. Sí, un poco, sí, era un poco en temas de la apropiación de la información, como decir, de en un inicio, de que tenían como mucha preocupación, porque tengo el contexto de Anarco, que tenían mucha preocupación, este, con el tema de las plagas, y cuando empezaron a hacer sus primeras intervenciones, también fue como un impacto fuerte para ellos, ¿no? Y que eso hizo que en algún momento hasta dudaran, si, si podían entrar al tema de, de este, del aprovechamiento forestal. Ahorita que ya tienen más información detallada, como en esta parte de la diversidad de especies, en este, de regeneración, etcétera, o sea, que empiezan a ver todo el incremento en alturas, etcétera, lo que nos estabas comentando, ahora que ya la tienen, y que sabemos que se la han apropiado, ¿cuál es como esa, esa impresión que tienen? Y aprovecho una vez, Liborio, hay una, otra pregunta más, de Alex Cervásquez, el mismo director de la Reserva de la Viespa del Triunfo, que nos dice, ¿la información que sirve, o generada sirve, para entonces, para el segundo turno? También es, es algo que nos, nos pregunta él. Sí, mira, en cuanto a la, a cómo han visto el tema de manejo, pues realmente, ha habido un cambio, radical, yo, yo considero, en el primero, y todavía en el segundo año, en el tercer año, realmente, porque muchas de las actividades que se hace otra vez, me imagino que lo va a abordar este, Saúl, se hacen a través de tequios, ¿no? Entonces, a nosotros, nos toca, pues ir al tequio, y con el machete, y estar ahí, y siempre escuchas, pues, ¿no? Que te dicen, no, es que lo que estamos haciendo está mal, y nos estamos acabando el bosque, este, nuestros hijos ya no van a ver esto, mira, porque cuando recién se, se corta, pues se ve, drástico, pues, ¿no? Este, árboles tirados, este, si ya llovió, este, ya hay la tierra estancada, este, etcétera, etcétera, y te decían, no, no, esto está mal, y muchos decían, oye, vamos a, vamos a suspender esto, y lo abordaron en, en varias, este, reuniones, sin embargo, ya cuando se logra, el primero nos apoyó mucho el tema, cuando se participó para el tema del, del premio al mérito nacional forestal, y que llegaron otras personas, y que veían, oye, sí, lo que están haciendo es interesante, lo vamos a empezar a retomar, ¿no? La comunidad por sí sola se dio cuenta, oye, entonces vamos bien, ¿no? Cuando entramos con el tema de la certificación, también, internacional, este, otra vez, con todos estos datos que ya se le viene repitiendo a las autoridades, pues otra vez dicen, no, pues sí, lo estamos haciendo bien, entonces ha habido un cambio, y ahora, pasaron de querer suspender el manejo forestal, a realmente continuar, y estar seguros, de que lo que están haciendo está bien, ¿no? Entonces, están convencidos, y ya tomaron el tema del manejo forestal como algo, una acción, ¿no? de la comunidad. Antes, como lo hacían, les decía que solamente dejaban en conservación un área, y para ellos eso estaba bien, y así tenía que ser. Ahora creo que ha cambiado en el sentido de, ahí tengo el bosque, y lo voy a aprovechar, y lo estoy haciendo bien. Entonces, ha habido un poquito el cambio. Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta, sí, lo que nosotros buscamos es que la información, en la Sierra Juárez se tiene a través de Usachi, los de Islán, tienen parcelas permanentes también, de varios años. Por ahí lo que no se ha tenido, es que no se ha usado la información, no se ha divulgado, a veces solo es para ellos, ¿no? Entonces, con la información que se está generando, realmente se busca, que no solamente sea para uso de analcos, sino también de todas las comunidades, que tengan más o menos las mismas condiciones. Les decía yo, con dos mediciones que tenemos, todavía no podemos hacer, algunas modelaciones, pero al tercer año, cuarto año, que ya tengamos varias mediciones, ya podemos hacer proyecciones, ¿no? de ver qué es lo que pasa. Y realmente uno de los objetivos que se tiene, recuerden el turno es de 50 años, el bosque está creciendo mucho más, de lo que se creía con el inventario, para hacer el programa de manejo forestal. Entonces, lo que se busca, o lo que esperamos, si es que realmente sigue creciendo el bosque ahí, es primero, que el turno, lo vamos a cortar, ¿no? Y que, este, ahora, la, el volumen, desde luego que se me requiere, pero puede aumentar su volumen, a un 15 o 25 por ciento, cuando menos, de, de más, este, digamos, que pudieran estar extrayendo. Y eso tiene que ver con más acciones. Otra vez, que en el manejo forestal no se tienen, este, visualizadas el, el tema de las especies, de la diversidad de especies, pues ahora, cada cuando vamos a estar haciendo el enriquecimiento, ¿va? para lograr esta diversidad en estos, en estos bosques de manejo, pero toda esta información que se genera realmente va a servir, tiene que servir de mucho, de mucho, para el segundo, este, bueno, el turno, ¿no? Realmente se va a tener, este, ya la, la, el primer impacto de los datos que se tienen, lo van a tener en el segundo programa de manejo, que va a ser en 2023, ¿no? Entonces, ya con tres mediciones, ya esa información tiene que servir, es la base, de hecho, este, para los inventarios forestales, en incrementos, en todo eso, ya se tiene esa información, y se tiene una información más precisa, ¿no? Entonces, sí, sí, en definitiva. Una última, Liborio, este, de los compañeros de Guatemala, nos dicen, de César Zacarías, nos dice, con los datos generados, ¿han considerado incidir para no propiciar solo las especies de importancia comercial y favorecer las especies que inicialmente estaban en el área? Sí, justo eso es lo que les decía, que uno de los primeros resultados que se tiene es que, existe, o sea, sí existe un impacto en la diversidad de especies, eso no lo vamos a quitar, existe, ¿no? Entonces, ahora, otra vez, esa información ya la tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y es lo que yo les decía, ahora, hay que ver, sentarnos en el siguiente, sobre todo en el siguiente programa de manejo, ¿cómo voy a hacer ese enriquecimiento? ¿Va? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Porque hay especies pioneras, hay especies tardías, hay especies tolerantes y intolerantes, mediante un plan, ¿va? ¿Cómo es que yo, y en qué momento, voy a estar haciéndose enriquecimiento y favoreciéndose a estas especies que estoy inicialmente desfavoreciendo, pues, ¿no? Que sí se tiene que hacer en el siguiente programa de manejo para hacerlo aún el manejo aún mejor. Ahora, eso no nos tiene que quitar de la vista, o sea, del objetivo de esa área. Las especies que son de potencial económico, pues, son esas especies, y van a ser favorecidas esas especies, indudablemente, porque eso es el objetivo, ¿no? Pero, sí se tienen que hacer acciones para recuperar y para no perder esas especies, y que la diversidad de esas especies se mantenga. Pero sí, eso sería una de las cuestiones, digamos, que en el siguiente programa de manejo sí deben de considerarse, pues. Perfecto. Muchísimas gracias, Liborio. Igual, ahorita no tenemos más preguntas, pero cuando abramos el segundo espacio, ya con la exposición de Saúl, si llega a salir otra también para ti, pues, ahí te agradecemos, te la compartimos, y agradecemos ahí tu colaboración. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces pasamos con nuestro segundo expositor, que su nombre es, este, Saúl Santiago Álvarez, él es extensionista forestal comunitario, y Santiago, digo, Saúl, es originario precisamente de San Juan Evangelista Analco, allá en la Sierra de Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, sus estudios, tanto de nivel preescolar, hasta la secundaria, lo realizó precisamente ahí en su comunidad de origen, y ya los estudios de nivel medio superior, lo realizó en la comunidad de Santa María, Tlatilotepec, de los Mijes, en Oaxaca, y ha desempeñado varios cargos en la comunidad, este, a partir del año 2013, hasta la fecha, se ha desempeñado como promotor forestal comunitario, y actualmente como extensionista comunitario, y, bueno, este, la experiencia, digo, que nos va a compartir ahora, es desde su propia trayectoria, de vida, y todo lo que ha venido contribuyendo, que ya, pienso que Liborio lo dijo, también es, es alguien, este, con una función muy destacada, precisamente porque viene siendo como esa bisagra, entre la parte muy, muy, muy técnica, la parte de la gobernanza comunitaria, ¿verdad? con la parte de la difusión, de la sensibilización, también, y también con esta parte de la gestión institucional, porque viene siendo también ese puente, entre la comunidad, y la Comisión Nacional Forestal, entonces, pues bienvenido, Saúl, muchísimas gracias por cedernos parte de tu tiempo, y adelante con tu exposición. Bueno, pues buenas tardes, a todos por ahí, gracias por la invitación, este, voy a platicarles un, brevemente, lo que hemos realizado en la comunidad, y, y lo que nos dedicamos ahorita, ¿no? Como extensionista forestal comunitario. Entonces, este, pues, iniciamos ahí, vamos a platicar un poquito lo de, que es un extensionista comunitario, vamos a ver un poquito la parte, que nos, estipula la, la parte de la CONAFOR, que dice que es un extensionista comunitario, pues es un referente con capacidades de poder promover, en los procesos de sensibilización en las comunidades, la, la organización, o fortalecer la organización que tiene las comunidades o ejidos también, en el entorno de planificar, todo lo que se, piensa hacer en, o se, está haciendo en el bosque, ¿no? la gestión y el control también, del desarrollo de, de la misma comunidad, y fuera también de la comunidad, para así lograr los objetivos que se, que se pusieron al inicio de, del programa de manejo, ¿no? Como decía este, Livorio, fue un, un proceso difícil por su historia que tiene Analco, o sea, porque nuevamente no podemos abarcar mucho por el tiempo, Analco tiene una historia muy atrás, por eso es la forma de conservación de sus bosques, ¿no? y pues los propósitos de, como, extensionistas, pues es desarrollar las capacidades, y lograr transmitirlo a los productores, para que estos, este, se vayan, este, adueñando, se vayan agenciando de todo el proceso que se va a lograr, y también para, motivaros a generar, este, nuevas iniciativas con, mejoras de tecnología, para poder, hacer una producción más, más productiva, más sustentable, y también, y sobre todo, ¿no? el aprovechamiento de, todos los recursos, de una manera muy racional, ¿no? Adelante, por favor. Y aquí, este, uno nos estipula, ¿no? el papel que, el autor, y el autor forestal comunitario, o extensionista, ¿no? dice, pues, una, nos piden ser comuneros, ejidatarios, o hijo de comuneros, ¿no? O ejidatarios de, de la comunidad, ¿no? Que en su parte, pues, en esa soy, este, ahorita, hijo de comunero, todavía no he logrado, este, ser comunero, porque hay que pasar varios procesos, también, ¿no? Y también, otro de las principales, pues, es ser emprendedor, ¿no? Es buscar alternativas, buscar, este, cómo poder para que, los, las actividades que se vayan haciendo en el bosque, y todas las dudas que salgan de la misma asamblea, de los comuneros, pues, son, este, partes importantes ahí de, de los valores, ¿no? Los valores que tenemos dentro de la comunidad, y cómo poder, este, llevar, ¿no? Para dar la, la información correcta a todos los comuneros, y de una manera sencilla, ¿no? Y bueno, otro ahí, este, que dice, tener estudios de nivel medio superior, bueno, le puse allí, entre muchos signos de interrogación, ¿no? Porque a veces, este, sí es cierto, ¿no? Para, para entender algunas situaciones, pues, sí necesitamos tener un poquito de conocimientos, pero igual también el interés que se le ponga, como, extensionista, pues, prácticamente es lo que nos va, a lograr llevar al éxito, ¿no? Lograr entender toda la situación, ¿no? Por eso es que, lo puse ahí entre signos de interrogación, ¿no? Y pues, la otra parte, ¿no? Dice que la CONAFOR, pues, la figura del promotor, o extensionista rural, es un actor, ¿no? El sistema para hacerla, el enlace, ¿no? De, tanto dependencia, como la comunidad, y tener, poderla, tener una visión de sustentabilidad, dentro de la misma comunidad donde estamos. Y, ahí viene, La parte de, como lo comentaba yo ahorita, una imagen ahí, donde dice que, el, pues, el promotor extensionista, pues, el enlace ahí, de parte de la dependencia de la CONAFOR, pero también, es en enlace con la comunidad, ¿no? Las autoridades comunales, que son donde, se tiene que también brindar la información, como transmitirla de un proceso de, de información que tienen las dependencias, y como llevarlo a la, asamblea, a la autoridad comunal, para que se entienda la información, y se puedan iniciar las actividades, realizarlas de, una mejor manera. La que sigue. Bueno, ahora, ahí voy a comentarles un poquito, de la experiencia como promotor, o extensionista, ¿no? Porque, bueno, inicié en el, en el 2014, 2013, inicia el programa de manejo, 2014, ya nos involucramos, ya completamente ahí, pero sí, este, pues, había grandes dificultades ahí, ¿no? Una, porque, pues, en los cursos que se, se nos impartía, pues, el tecnicismo, ¿no? El tecnicismo es una parte, que nos limita a veces, cuando no, no conocemos del tema, prácticamente, este, pues, la comunidad no era una comunidad forestal, era una comunidad que, nos decíamos que conservaban nuestros bosques, por, muchas situaciones, entonces, este, si conservábamos, nosotros, no hacíamos, este, venta de madera, solo se aprovechaba para uso doméstico, ¿no? Cuando llega esto del programa de manejo, ya lo había mencionado, este, Liborio también dice que, pues, siempre hubo dificultades al inicio, ¿no? Y más aún porque el 2014 inicio como promotor, pero, pues, no se, no se entendía todos los conceptos que, que se manejan por parte de los técnicos, por parte de los ingenieros, y también de la dependencia, ¿no? Entonces, era una forma de buscar también ahí, este, como promotor, traducirlo, este, los conceptos, pasárselo a la asamblea, a los comuneros, para que ellos nos fueran entendiendo, y fueran comprendiendo todo lo que se pretendía hacer en el bosque, ¿no? Porque sí fue, este, algo muy, muy difícil, en tres años más o menos, donde sí costó mucho, ¿no? Entonces, este, por eso también la parte de promotor, pues, es que nos guste, ¿no? Nos gusta hacer la actividad, yo le entré con gran entusiasmo, con gran, este, ánimo para hacerlo, entonces, fue que me dediqué, ¿no? A conocer, este, buscar, indagar, para poder, este, les decía a los ingenieros, ¿no? Poder traducírmelo al español, y, y ya que la, mi gente en la asamblea lo entendiera, ¿no? Adelante. Y sí, este, pues, ahí, Este, pues, para seguir comprendiendo todo lo que, lo que se venía dando en el manejo forestal, y toda la, la parte de la asesoría técnica que se tenía, pues, si no, era recurrir a, a cursos más, más frecuentes, ¿no? Tratar de prepararse, tratar de indagar más, y, pues, este, hay cursos donde se asistían de, un día, a ver, es cursos de una hermana, y, de esa forma, poder, este, tener toda la información, llevarlo también, y también, de esa forma, tener más visión, de lo que se pretende, o se pretende, yo al inicio, ¿no? Del programa de manejo, porque sabemos que el programa de manejo tiene sus, son los objetivos que se persiguen, entonces, de esa forma, este, como promotor en su momento, pues, anduvimos, este, en muchos cursos, ¿no? Y hasta la actualidad, pues, andamos en, más cursos, andamos un poco más, ¿por qué? Porque ya vamos avanzando más, ya llevamos, este, ahorita estamos ejecutando la novena anualidad, entonces, sí, necesitamos más conocimientos, necesitamos prepararnos más, para que podamos, este, y poder impulsar el nuevo programa de manejo, La relación que se tiene, y también ahí es, bueno, la, la principal, este, gente que se tiene, o aquí se le conoce como la máxima autoridad, pues, va a ser la asamblea, ¿no? En la asamblea tenemos que estar dando informes, este, presentando qué se ha hecho, qué no se ha hecho, los avances, y el acompañamiento también, Que se tiene que dar a la, a la autoridad, este, en su momento, hay que, este, ir con ellos, acompañar en todas las gestiones, en la firma de convenios también, que se van haciendo, y, ¿qué vamos a perseguir? Hay que buscar opciones, hay que buscar proyectos, para que podamos, este, trabajar más, y le digo, una de las dificultades ahí de, de la, las autoridades comunales, es que aquí nos regimos por, usos y costumbres, los usos y costumbres, pues, aquí es, cada autoridad, representante agrario, pues, va cambiando año y medio, ¿no? Entonces, aprender también a trabajar con ellos, ¿no? Aprender cada administración, pues, es diferente, hay que saber, este, cómo llevar la información, cómo este, procesárselas a los nuevos, que van ingresando, ¿no? Y una parte fundamental aquí, pues, es este, involucrar a las autoridades, que ya estén nombradas, involucrar a las dos, tres meses antes, para que este, pues, ellos se vayan, guiándonos ya, en qué proceso está quedando la, la administración que va a terminar, y en posterior, ellos cómo van a seguirle, ¿no? Entonces, si es algo complicado, socializar esta parte, porque, pues, les digo, es cambios de año y medio, entonces, me han tocado procesos ahí, de, de cinco autoridades comunales, representantes agrarios, entonces, hay que aprender a trabajar, aprender a llevarse con ellos, para que, la información que nos den los técnicos, la información que se genere, por parte, este, técnica, pues, hay que poder transmitirla, y cómo, cómo poder transmitir, si es complicado esa parte, ¿no? Pero, estamos, le digo, tratando de, buscar formas y alternativas, para que esto, siga el proceso, ¿no? y no se vaya parado. Y, pues, uno de los procesos, lo que comentaban, también, hace ratito, la pregunta, creo que, en estas imágenes, se van respondiendo, varias de las preguntas, pues, este, no, involucrar, no solamente, a los comuneros, ¿no? Involucrar, a este, a niños, a jóvenes, a las mujeres, a los adultos, ahí vemos una imagen, donde está una persona adulta, conoce su territorio, sabe, que ya tenemos en el bosque, que tenemos en todo el predio, entonces, agarrar parte de la información, de que tienen los, los ancestros, ¿no? Conocen, muchas plantas, los beneficios, pero también, este, el territorio, y cómo se manejaba anteriormente, el territorio, entonces, escuchar también, a la, a la gente adulta, que nos transmitan conocimiento, que ellos tenían, y juntarla con la parte técnica, y eso nos va fortaleciendo, también, como, como comunidad, ¿no? En la parte de, de los niños, los jóvenes, igual también, ¿no? Lo que se dice, el tequio, el tequio también, este, no solamente lo hacemos con, con los comuneros, con los ciudadanos, lo hacemos también con los niños, no les pedimos que nos, reforesten gran cantidad de, de árboles, ¿no? Les pedimos nada más, el ejercicio de, ir a hacer una reforestación, porque aquí el, parte del, programa de manejo, pues dice que hay que dejarla, que sola se regenere, ¿no? Acuerdos de asamblea nos dicen, hay que este, inducir de una vez, para que el bosque empiece otra vez, a recuperarse, entonces la reforestación con los niños, es algo muy importante, ¿no? Es una fortaleza también de, desde niños involucrarle esta educación, y que, en sus generaciones de ellos, pues, vean el resultado, ¿no? Lo que decía en ese rato, este, el maestro Liborio, ¿no? Dice que, ya ni lo van a aprovechar, pero claro que lo van a aprovechar, ¿no? Futuras generaciones, van a aprovechar el bosque, ¿por qué? Porque no nos vamos a acabar el bosque, Entonces hay, niños que, en su momento tuvieron talleres, ahorita hay, que ya son jóvenes, hemos logrado que esos, jóvenes que, anteriormente participaron, pues hayan, este, también, ido hacia una carrera, tenemos a, a dos que están, estudiando ya la carrera, uno en, especialmente en ingeniería forestal, otra muchachita, se fue a biología, y hay otro muchachito, también, que va hacia, en su nivel medio superior, agarró una parte técnica, de, de forestal, Entonces quiere decir que, la actividad que estamos implementando, con los niños, con los jóvenes, estamos viendo que, si nos está dando resultados, ¿no? La educación que estamos inculcando, todo el proceso que hemos venido, llevando con ellos, pues si, si nos, si nos fortalecen, ¿no? Porque ya, ellos se van, orientando, ¿no? Hacia donde quieren, ir también, ¿no? En la parte del tequio, también la participación de la mujer, aquí en la comunidad, es muy, muy indispensable, aquí, este, hombres, mujeres, participan en los tequios, se designan a, actividades, de acuerdo a las capacidades físicas, que se tienen, entonces no podemos, igualar a veces, las capacidades físicas, que, entonces se van, repartiendo las actividades, y de esa forma, pues también, tienen su lugar, las, las mujeres, pero también los, comuneros, que tienen, en su momento, la fortaleza, pero también los adultos, ¿no? Siempre nos apoyan, la gente adulta, y, pues ahora con gusto, ¿no? Ya lo van a hacer, a los primeros años, fue complicado con los adultos, porque si nos acabamos el bosque, nos los vamos a, este, a terminar, y no podemos dejarle un futuro a nuestros hijos, ¿no? Ahora ellos son los que participan, ellos son los que dicen, incluso, este, en los tequios, antes de iniciar una actividad, siempre se les explica, qué actividad vamos a hacer, por qué la vamos a hacer, igual, también especies que, estamos manejando, para la, la fauna, porque también era una parte muy fuerte, ¿no? Que al momento de abrir claros, pues la fauna también, se iba, ¿no? Se desplazaba hacia otros sitios, al contrario, hemos dejado especies, o que se pueden alimentar aves, sabemos que, teniendo aves, vamos a tener, este, también sus depredadores, entonces hemos visto que la fauna, está presente, y en mucho mayor cantidad, ¿no? Hemos visto parvadas de paloma, hemos visto anidaciones de águilas, ahí, en las áreas, aledañas a los claros que abrimos, hemos encontrado, venados, cervatillos, muy pequeñitos, que, a veces tienen uno, dos días de nacido, entonces, quiere decir que, el manejo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, bien, ¿no? Y eso es lo que, los comuneros ahora ven, los jóvenes ahora ven, dice, no, pues vamos a continuar dando ese, ese paso, ¿no? Entonces, igual también con los, con los niños, con los profesores de las escuelas, también, no hay que platicar, siempre hemos ido a platicar, para hacer las actividades, que pretendemos sacar a los niños, Y creo que es una parte también fundamental, como fortalecer la parte de las instituciones, ¿no? la, la parte de, donde se están viendo, a lo mejor, ciertas materias, donde ven parte de los bosques, parte de los climas, bueno, entonces, eso ayuda, ¿no? a los niños a, a tener más visión, Adelante, aquí también otro, otra parte, donde nos involucramos, también, donde está la, la parte de las empresas, ¿no? tenemos una empresa de ecoturismo, donde, igual también, lo administra la parte comunal, ¿por qué? porque se ocupan todas las, las áreas comunales que se tienen, tenemos, este, pues el ecoturismo, una de las empresas, que ya lleva más tiempo, pero también utilizamos las áreas, ¿no? como son las áreas de, de conservación que tenemos, las áreas de, de producción, incluso, ya está diseñado, este, un manual, para, se le conoce, como senderos interpretativos, y en esos senderos, pues se dan, una explicación, este, de todas las actividades, que venimos desarrollando, desde las áreas de conservación, las áreas de producción, tenemos una zona de, selva baja, donde igual también, se va dando la explicación, entonces, y las dificultades que tiene el sendero, o sea, el tipo de caminata que, que implica, todo está estipulado, pero también, por eso nosotros, este, en la parte de cultura, pues recibimos, mayor parte, a, a estudiantes, porque son los que más, les, les llaman la atención, de los senderos interpretativos, ¿no? en la parte de la empresa, de producción de carbón vegetal, pues ahí es, netamente una empresa, que inicia, sus construcciones, en el 2017, se viene, este, trabajando, se viene fortaleciendo, no todos los procesos, son tan fáciles, nos cuesta a veces, ser, este, lograr ver, tener una visión, como empresa, entonces, es donde entra la función, de, del promotor, el extensionista, ¿no? Pero, ¿cómo poder que la gente, vea, tenga la visión, ¿no? De, de una empresa, de que no vamos a ser, este, solamente trabajador, sino que tenemos que, ser empresarios, también, despuntar, ¿no? el, esto, el proceso de los hornos de carbón, pues lo administran, principalmente, la administración es, netamente mujeres, ¿no? Son las que, llevan el control, y las que están produciendo carbón, las, pues, prácticamente la autoridad comunal, les suministra, y ya son las que se están, dedicando a esa parte, ¿no? De la, de carbón, entonces, una de las empresas jóvenes, que tenemos dentro de la comunidad, Y, es donde tenemos que impulsar, ¿no? Al, el mismo, pues ya, sabemos que ya, esto, pero ahorita, desafortunadamente, por la, la situación que estamos viviendo, y las, las restricciones que tenemos, como, como eran los acuerdos comunitarios, pues, ahorita está parado, ¿no? La empresa de turismo, la empresa de carbón, sí está trabajando, porque no, no tiene tanto contacto con, con las personas, ¿no? Solamente las personas en la comunidad son las que elaboran, entonces, esa empresa sí sigue elaborando, pero es una de las empresas que queremos darle más fortaleza, más, más auge, ¿no? Para que ya, posteriormente, digamos, ya, la empresa ya despuntó, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso de seguir, darle el seguimiento a, a todas las, las empresas, ¿no? Involucrarse un poco para, que este, se tenga un poco más de visión, más de iniciativa, y ya empiecen a despuntar. Ahora, aquí está la relación con instituciones, ¿no? La relación con instituciones es muy, muy indispensable para nosotros, ya lo hemos visto así, que tenemos que tener alianzas, tenemos que tener donde apoyarnos también, ¿no? El Bosque de Análco no es muy grande, estamos haciendo un manejo, pero también necesitamos instituciones que, que nos voltean a ver, La primera institución donde siempre nos hemos recargado, pues, es Conafor, Conafor, este, porque es la parte donde se ha involucrado también, este, en el manejo forestal, en crear empresas, entonces, es una de las instituciones que nos ha fortalecido, nosotros también como comunidad, y hemos también tratado de aprovechar al máximo todo lo que nos, nos apoya, ¿no? Tenemos, este, la, una imagen que está arriba, los de chaleco naranja, pues, son los que, son de la, no, programa de las acciones unidas para el desarrollo, igual también, o sea, nos brindan el apoyo, nos brindan el apoyo en su momento, pues, y también los podemos aprovechar, Tratamos de que, hacer una relación, y no perder también esa relación, o el vínculo que se tiene con ambas, ¿no? en la otra imagen, ahí, este, pues, iguales, ¿no? Con la, la SEMA de eso, pero también con empresas que, este, se dedican a, a perturbar el medio, entonces, ellos hacen pagos por compensación, y nosotros hemos jalado esa parte de los recursos, ¿no? Y, aplicado en el, en el predio, y con esa forma, nosotros, este, fortalecemos más la parte, ¿no? De darle mantenimiento a nuestras recuaduras, por estación, el cuidado al agua, o el cuidado, este, a los, a la fauna, con esa forma, nosotros nos fortalecemos, buscar, no solamente con la forma, buscar más alternativas que podamos, este, obtener un poco de recurso, un poco de asesoría también, que a veces la asesoría es costosa, pero nosotros de esa forma, nosotros buscamos asesoría, y nos lo hemos mantenido, ¿no? financiados, por ahí. La otra que, sigue, por favor. Bueno, aquí está, otra parte, muy, muy importante para la comunidad, nos fortalece mucho, lo comentaba, este, Liborio, ¿no? La parte de vínculo de comunidad, con instituciones, con los estudiantes, que es una parte, muy primordial, para nosotros, este, les comento, tenemos ocho tesis ya, generadas, en el, en el transcurso, más o menos, una tesis por año, ¿no? Entonces, vamos en la novena anualdad, ya en este proceso, estamos, este, para la remedición, de los sitios, y queremos que, pues se haga, finales de este año, entonces ya vamos a ir, con nueve también, ¿no? Nueve informaciones, que vamos a tener, entonces aquí, la fundamental, los estudiantes, y la comunidad, ¿no? La relación que puede haber, entre comunidad, institución, estudiantes, ¿por qué? Porque ellos son los que nos, dan, este, la información, ellos, les digo, ellos aprenden, nosotros obtenemos una información, y nos fortalecemos más, y eso sí, a cambio de que, el estudiante, que llegue, sea comprometido, ¿por qué? Porque, al final, este, la asamblea es que, la asamblea de comuneros, es la que nos aprueba, la, el ingreso de, de un estudiante, y el, igual los compromisos que, a que él se somete, ¿no? Decir, bueno, yo genero mi información, se los dejo, se los, vengo a exponer, enfrente de una asamblea, para que se vaya realizando, toda la información, entonces, hay tesis, que se han, ido, utilizando, porque, este, pues, son de fortaleza, para tomar, pero no solamente, para la comodidad, hay tesis que, pues, han fortalecido, prácticamente, a la, zona de la Sierra Juárez, es uno de los estudios, que se hizo, de Laurel, del ISEA Clausenses, que es, este, está bajo norma, y, es la que restringe, a veces, a los programas de manejo, los programas de manejo, si tenemos una especie, bajo norma, pues, siempre hay restricciones, con tesis, se demostró, que, el Laurel, aunque en las áreas, de aprovechamiento, son de más, más desarrollo, ¿no? Entonces, prácticamente, el Laurel, con el Pino, nos vienen compitiendo, ahí, ¿no? tenemos que darle, también, un manejo, ya en las áreas, de, de cortas al Laurel, porque, este, es muy abundante, ¿no? Entonces, esa tesis, ayudó, a que todos los precios, de la Sierra Juárez, estipularan, que sí existe, Laurel, en esos precios, de, donde van a hacer manejo, pero, sí se regenera, ¿no? La regeneración, es muy buena, muy excelente, entonces, esa tesis, nos demuestra, que, si hacemos un estudio, y hacemos, demostramos, que no perturbamos, no, no detenemos, o no ayudamos, a que, se desaparezca, por la norma que está, pues, prácticamente, eso fortalece, ¿no? a, a los programas de manejo, este, hay otras tesis, también, que se han venido haciendo, una del, Taxus Globosa, que se le conoce, comúnmente, como Romerillo, también es una, especie, que no en todos los predios, este, se encuentra, en unos predios, se encuentra, pero no lo, no lo declaran, ¿no? Entonces, prácticamente, los estudios, eso es lo que nos han demostrado, ¿no? Y también, estudiantes que vienen a hacer, su servicio social, no es tesis, ¿no? Es su estancia profesional, que hacen, entonces, igual ellos, ¿no? Apoyan en las actividades, que vamos realizando, en la comunidad, pero también, la gente, que se involucra ahí, pues, va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo de las actividades, que se están realizando, a base de, este, información técnica, que se tiene, de los estudiantes, porque ellos tienen una información técnica, pero al momento de participar, los jóvenes, los señores, señoras, en las actividades que se realizan, pues, se va aprendiendo, ¿no? Es una secuencia, es una cadena de, de información, y de esa forma, también la comunidad, tiene, está informada, de las actividades, que realizamos, adelante, y ahí, este, la parte como, extensionista, pues, es, es eso, ¿no? Nosotros, este, como comunidad, también, nos hemos, estado en la, comunidades instructoras, comunidades extensionistas, que ahora se les llama, que nos otorga la CONAFOR, al, en el dos mil dieciocho, iniciamos con los primeros seminarios, ¿no? Hemos impartido, oficialmente, seminarios en dos mil dieciocho, más anterior, pues, sí dábamos, talleres, ¿no? De, de información, de lo que venían haciendo a la CONAFOR, de, del proceso que hemos seguido, pero dos mil dieciocho, oficialmente, nos, somos comunidad extensionista, hemos tenido ya varios seminarios, que se han impartido, la CONAFOR, tratando de que, las comunidades que vengan, motivarlas a que, ellas, también hagan, ¿no? Entre más nos subemos, pues, más, más mejor vamos a, tener nuestros bosques en, en el país, ¿no? Entonces, hay comunidades que han ido de, del, estado de Tolua, el estado de Chiapas, y del mismo estado aquí de Oaxaca, ¿no? Entonces, hemos tratado de compartir, yo siempre digo, ¿no? Si hoy aprendo, algo nuevo, y si mañana me toca dar un seminario, pues, yo lo voy a compartirlo, porque entre más maneje yo la información, más esté, brindando la información, pues, igual también a mí, como extensionista, pues, me va quedando más, ¿no? Y esa forma, es la forma de aprender, y también ir relacionada también con la comunidad, ¿no? Ir trabajando, posiblemente, si alguna información es nueva, pues, también la trabaja uno con la comunidad, y así se va fortaleciendo todas las actividades que hacemos. la siguiente, y ahí este, es un pequeño escrito de un profesor que, que es de la comunidad, se ha dedicado a recabar la información histórica, y en una parte ahí, en donde al final él le redacta, donde dice, de por el pueblo y para el pueblo, nuestro esfuerzo no tiene límites, ¿no? Entonces, parte de la información, parte de compartir la experiencia que hemos tenido aquí como comunidad, ¿no? Ser de la comunidad y, este, involucrarse en la parte técnica y transmitirlo a la misma comunidad, pues, es, es el esfuerzo que hemos venido haciendo, ¿no? Sería todo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Saúl. Muy interesante tu colaboración. Bueno, a mí se me hizo muy hermosa la presentación, porque también, este, pues, empiezas a atar cabos, ¿no? Como se dice por acá, de repente empiezas a hablar también del involucramiento de los adultos mayores, y esta parte como del diálogo de saberes, entre las personas mayores que conocen muy bien el territorio, ¿verdad? Y todo este diálogo con la parte técnica, creo que es muy importante. También me, me quedo de boca abierta de cómo es que la colaboración de los niños, ¿verdad? Y cómo han venido transformando esos niños en, en adolescentes, en jóvenes que están ahorita ya involucrados en la parte más, este, de, el poder incursionar en una carrera que, que también está enfocada a temas forestales, en temas de, de conocer la biodiversidad, la conservación del área, donde ustedes están trabajando, y también esta otra parte que hablas mucho sobre, bueno, que mencionaste, mejor dicho, de, el involucramiento de las mujeres, ¿verdad? que, que también es algo que de repente nos cuesta, al menos a nosotros, nos ha costado mucho en pronatura, el cómo poder ir como incursionando en ese tema, ¿no? El cómo las mujeres se puedan incorporar más en actividades, tanto desde el aprovechamiento, hasta cuestiones ya como la empresa que ustedes tienen, de carbón, por lo regular hay un, este, sesgo, un estereotipo, a que las mujeres no puedan incursionar en estas actividades, y la verdad es que tú lo mencionas, y a mí se me hace muy sobresaliente, y en ese sentido, este, Saúl, yo recuerdo que en una de las áreas donde estaban trabajando en, este, creo que eran áreas de regeneración, en la última visita que hicimos, también hubo una intervención muy, muy buena de las mujeres que estaban trabajando ahí, entonces, no sé si nos quieras compartir un poco más, porque no solamente ellas están en la parte de la empresa de carbón, sino en otras actividades también que están previstas en el programa de aprovechamiento, y no sé si tengas algo, o reflexiones que ellas les han venido haciendo, ¿no? Del por qué sí se han venido incorporando, y qué es lo que les ha facilitado a ellas el poderse incorporar en estas otras actividades, y pues bueno, esa sería mi pregunta, igual y vemos mientras si no la contestas, si hay alguien más, y bueno, adelante. Sí, este, bueno, aquí la mujer en, en algo siempre ha tenido una participación, ¿no? Desde en los cargos oficiales que se tienen, desde en la parte administrativa, que es la parte municipal, tenemos este, datos desde 1997, donde la mujer ya empieza a incursionar en los cargos, a tener responsabilidades ahí, ¿no? ya en el 2001, ya es cuando se involucran en la parte comunal, ¿no? Ya empiezan a formar parte del, de la representación agraria y las mujeres, y hasta el momento, ¿no? Ya hemos, incluso, hace dos periodos tuvimos una presidenta del Comisariado de Bienes Comunales, y ya tuvimos una presidenta municipal, ¿no? Entonces, parte de, de la educación que hemos tenido como comunidad, ¿no? Darle una oportunidad a las mujeres, igual en el bosque, ¿no? En el bosque las mujeres igual también están participando, no solamente, como dice, en el carbón, y nos están participando principalmente en las actividades complementarias que hacemos en el bosque, ¿no? En las podas de, de los pinos, en los chapeos, en hacer madrigueras para que se refugie temporalmente la fauna, en, incluso, hacen sus brigadas, es una brigada de diez mujeres son las que se dedican allí, incluso, con la, con los recursos que hemos tenido de compensación ambiental, pues, igual las mujeres se dedican a hacer el cajeteo, al deshierve, y, les comentábamos en una ocasión, ¿no? Ellas más, más que los hombres, ¿no? Saben tratar un jardín, y, pues, así han tratado al bosque, ¿no? Como su jardín de su, el patio de su casa, ¿no? Entonces, ellas son las que, inclusive, decimos, hacen mejores esas actividades que nosotros los varones, ¿no? Entonces, parte de la participación que tienen ellas dentro de, del bosque, ¿no? Sí, así es, digo, a mí la verdad es que sí me, sí me ha gustado mucho esa parte, y, y yo veo también, digo, nada más recordando un poco, ellas decían como en su contribución, en, al trabajo que ellas hacían, comentaban, bueno, es que también para que nosotras podamos incursionar en estas actividades, tiene que haber una organización desde la casa, ¿no? Desde quién es tu pareja, desde los hijos, porque veíamos que ellas, aparte, están trabajando en el bosque, a veces regresaban todavía a las escuelas, a, a hacer toda la preparación de los alimentos para los estudiantes, y todo esto como parte de sus tareas, entonces, si realmente desde mi casa no me ayuda mi compañero, mi esposo, o sea, no estuviéramos haciendo esto, ¿no? Entonces, decían ellas que, que mucho del, del, que, las oportunidades que se les abren a las compañeras para poder incursionar en estas actividades, tenía que ser, no solamente por el interés o la fuerza que pudieran tener para implicarse, sino que todas las, las personas alrededor cambiaran, ¿verdad? también, que pudieran, este, poner un poco de eso, en, este, al trabajo y a la organización, y bueno, aquí hay otro comentario, hay unas preguntas, este, y comentarios, este, que Fray Herrera, nos comenta, o nos pregunta, el extensionista, Saúl, es de la comunidad, y ¿quién le paga? Bueno, el extensionista, sí, este, como al inicio de la presentación, ¿no? Pues, este, soy de la comunidad, aquí, este, nací, aquí he estado trabajando, salí un momento a hacer, este, la parte de los, del nivel medio básico, en estudiar, pero, ya volví a regresar a la comunidad, y aquí, este, una parte fundamental, ¿no? de que nos han involucrado esa parte de los padres, de servir a la comunidad, de participar en la comunidad, ¿no? Entonces, yo soy netamente en la comunidad, y, bueno, aquí, este, el pago que se obtiene, pues, es por parte de, de la CONAFOR, ¿no? Es una institución nacional de, de México, donde tiene un apartado ahí, donde tiene lo de, pago de promoviblemente, y ahora de extensionistas, ¿no? Entonces, de ahí proviene el salario que se obtiene, ¿no? Y en ese mismo sentido, Alexer Vázquez, el director del, del Triunfo, nos comenta, nos hace preguntas especiales para ti, ¿cómo fue esa selección del promotor, Saúl? Y si la comunidad escucha al promotor, digo, había otro sobre las mujeres, pero creo que ya, ya se vea comentado sobre las mujeres y la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo fue la selección? Y si te escuchan o escuchan a los promotores allí en la comunidad. Bueno, aquí, este, la selección del promotor es por medio de la asamblea comunitaria, se somete cada año cuando se abre convocatoria, se somete a, este, a la asamblea, la asamblea es la que aprueba, y, pues, la asamblea fue sabia, ¿no? Porque dicen, este, no podemos estar cambiando cada momento, cada cambio de, de convocatorias, porque se pierde el seguimiento que viene. Entonces, por eso decían, pues, que continúe en el proceso, porque ya va teniendo el conocimiento, ¿no? Entonces, igual le digo, la asamblea es sabia y dijo, no, hay que continuar en ese modo que venimos, porque de esa forma, por lo que hacemos también, ¿no? La parte del extensionista, ¿no? El promotor, y si la, la verdad, la asamblea o, o en los techos, ¿no? Siempre les digo, se brinda la información que vamos a realizar, y pues, siempre el comisariado incluso dice, Pues es parte de un integrante más ahí de, de nuestro, nuestra representación agraria, ¿no? Ya no son seis, ni se dijeron, somos siete y ahora, ¿no? Porque es parte de poder participar, Entonces, la asamblea, si no sabe escuchar, si sabe planteárseles la situación, pues siempre la asamblea, este, nos va a saber escuchar, Y incluso cuando tengamos errores, la misma asamblea es la que va a sancionar, ¿no? Nos va a juzgar también, entonces, hay que aprender también de, de lo que nos digan, O sea, a lo mejor pensamos que estamos haciendo bien las cosas, o si la asamblea nos dice, si estás haciendo mal, pues, buscar, ¿no? Una alternativa, busca la solución que se le pueda dar. Excelente. Excelente. Hay un último comentario de Luke Caerulescens, o algo así, no sé cómo se dice el nombre, pero te dicen, gracias y salud, saludos y felicidades a los ponentes, Liborio y Saúl, sin duda, anarcos son referentes del manejo forestal comunitario, y hay mucho que aprender de su trayectoria. Y creo que no hay otras preguntas por ahí, entonces, pues, lo dejo yo con ese comentario, también, este, digo, aparte de darle las gracias a ustedes, creo que con este, con este noveno webinario, ya cerramos la participación, porque la dividimos en dos, desde, de lo que nosotros también, y nosotras hemos aprendido, de la experiencia de San Juan Evangelista Analco, tratamos de tener como un, abanico más amplio, ¿no? De ir desde la parte muy, muy técnica, la parte de la gobernanza, ¿verdad? De la parte ahora, como decía Liborio, la ciencia ciudadana, y todo este trabajo que nos comenta ahora Saúl, entonces, pues, sin duda, Saúl, muchísimas gracias a los dos, y Liborio también por estar, este, aquí con nosotros, acompañándonos, este, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, y bueno, para todas las personas que están aquí, este, acompañándonos, pues, también les damos las gracias, esperemos que, esperamos que la transmisión, y este noveno webinario, así, haya sido de su interés, listo, pues, muchísimas gracias a todas y a todos, y seguimos en contacto, que tengan un excelente fin de semana, y Saúl, Liborio, muchísimas gracias por, por,